El pasado sábado 2 de marzo de 2024, el estadio de Mestalla en Valencia, el más antiguo de España, ha sido sede de una polémica mayúscula de la que se sigue hablando una semana después y que con seguridad continuará su eco unos días más. Ya en el penúltimo encuentro en ese estadio entre el Valencia y el Real Madrid se habían dado actos de racismo contra Vinicius Junior, lo que ameritó un programa en este canal. Por lo demás, en el último encuentro no ha estado exento de una tensa relación entre la tribuna y el extremo brasileño. En pero, la decisión del árbitro Gil Manzano de terminar el juego segundos antes de lo que habría sido el gol del triunfo del Real Madrid se convirtió en un hecho prácticamente de tema mundial. La prensa lo convirtió en el mayor escándalo futbolístico del año. Una suerte de justicia mediática, pero esta vez invertida. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y esta es una nueva entrega de El Derecho es Redondo, la sección de Fútbol y Derecho de Tribuna Constitucional. La justicia mediática invertida. Sean todos bienvenidos. El Real Madrid, el club más poderoso del mundo, ha tenido la solidaridad, una vez más, de gran parte de la prensa que, esta vez, no ataca para desacreditar, sin respeto por los derechos fundamentales, sino para victimizar al club que menos puede quejarse de los arbitrajes a través de la historia. El partido había comenzado con una rápida victoria del equipo murciélago por 2-0 y que el Madrid, al final del primer tiempo y hacia la mitad del segundo, logró empatar con goles del más detestado por la afición valenciana, Vinicius Junior. Ya en tiempo excedido de descuento, el referee, Jesús Gil Manzano, anunció que con la ejecución del córner a favor de los de la capital, terminaba el match. Y cumplió con la mala fortuna que la siguiente acción al Picasso fue gol de cabeza de Jude Bellingham, lo que habría significado para el Madrid tener medio título de liga en el bolsillo. Evidentemente, no fue convalidado. Algo raro, cierto, pero nada anormal reglamentariamente. Sin embargo, los medios de prensa, en especial los afines al conjunto blanco, que son muchos, convirtieron lo inédito en irregular y se ha dicho que ha sido desde robo hasta crimen. Y claro, piden hundir a Gil Manzano en el último círculo del infierno. Una cruzada solidaria mediática en favor de Goliat. Al igual que en el derecho, la justicia mediática también se invierte. Esto es, no solo va en dirección de pisar la presunción de inocencia y destruir a quienes no son afines a su línea, sino que también victimizan a sus aliados para que logren iluminar sus lados más oscuros. Atacan y desagravian según su temperatura de intereses. Es la llamada justicia mediática invertida, que como vemos, es propia no solo del derecho, sino también del fútbol. Y es que como vemos, el derecho es redondo. Suscríbase a Tribuna Constitucional y comparta el canal y los programas si es que así lo considera. No olvide, todas estas entregas son posibles gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Un abrazo de Gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!